La joven necesita de sus padres y todo su apoyo para poder enfrentar el camino que se avecina antes de convertirse en reina. Los rumores de crisis apuntan al rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años. Ellos prefieren guardar silencio y dejar que todo sea simplemente especulaciones. Por el contrario, ambos se muestran muy unidos y dispuestos a seguir juntos por el futuro de sus hijas, la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años. Sobre todo para la primera, estos años son los más decisivos, ya que ha llegado a la mayoría de edad, ha jurado la Constitución y se encuentra en pleno entrenamiento en la Academia Militar de Zaragoza. Se avecinan momentos muy importantes para ella, el monarca y su esposa no tienen pruebas fehacientes para considerar que su matrimonio está acabado. Jaime del Burgo se encargó de difundir una serie de imágenes e información que deslizan una posible deslealtad de la consorte. Sin embargo, la realidad es que ninguna de sus acusaciones parecen tener material que las sustentes. A pesar de ello, hay quienes sostienen que esta situación igualmente generó una distancia entre el matrimonio. Desde varios portales, aseguran que la única razón que mantiene unidos al rey Felipe y la reina Leticia son sus hijas. Hace algunos días, salió a la luz que, en el caso de que sea ella quien solicite el divorcio, sería el padre quien quedaría bajo la total custodia de la infanta Sofía. Este escenario no aplica en el caso de la princesa Leonor, quien al ser mayor de edad no estaría sujeta a la custodia, pero debido a su condición de heredera, seguiría vinculada a la zarzuela. Más allá de todo esto, no hay ningún indicio de que los reyes estén pensando en divorciarse. Todo lo contrario, se muestran muy comprometidos en cada una de sus apariciones constitucionales y, sobre todo, apegados a la crianza de sus hijas. La infanta Sofía aún tiene 17 años y recién en un año y medio será mayor de edad, por lo que podría decidir qué hacer en el caso de divorcio. La princesa Leonor ya está completamente metida en su camino al trono. Más allá de que es un trabajo personal, necesita también del constante apoyo e impulso tanto de su padre como de su madre. La princesa Leonor ya está completamente metida en su camino al trono.